... Bien amigos, vamos a entrevistar en hoy y por hoy, en cemento, la entrevista a través de Telerred.tv al presidente de la Cámara Municipal de Lechería, municipio Diego Bautista Roneja, en el estado de Anzuategui. Vamos a hacer un análisis, o nuestro invitado va a hacer un análisis en relación a lo ocurrido, al proceso post electoral que vive el país con motivo de las elecciones del día domingo 6 de diciembre, día histórico para la Nación. Andrés Dietrich, bienvenido. ¿Qué balance presentan ustedes como concejales, como actores políticos en el municipio urbaneja del estado de Anzuategui? Sí, bueno, vamos a ver, antes que todo, muchas gracias por tu invitación, un gran saludo a todos los usuarios de tu portal web. Bueno, mira, como todo el país, pues nuestro balance es totalmente positivo, quedó demostrado que Lechería, una vez más, es el bastión de la democracia a nivel nacional, logrando la mayor participación, porcentualmente hablando, a nivel nacional, inclusive superó niveles como los de Chacao Baruta, que también han sido bastiones de democracia. La mesa de la unidad democrática obtuvo el 87% de los votos de todos los electores que salieron a sufragar el domingo 6 de diciembre, superando el 85% que hubo en Chacao, que hubo demostrado entonces que Lechería, una vez más, es el municipio más democrático de Venezuela. Nosotros como concejales, pues tuvimos un papel protagónico en esta campaña, porque los vecinos, pues nos vieron como ese ente público más allegado, más cercano a ellos, los cargos de elección popular más cercanos a los vecinos, somos los concejales, y tuvimos el papel de coordinar la campaña de Armando Armas, por lo menos aquí en Lechería, en mi caso, al igual que los otros compañeros concejales. Nosotros tenemos un balance positivo en cuanto al funcionamiento, salvo ciertos detalles técnicos que se vieron a lo largo y ancho del país, como es el mal funcionamiento de algunas máquinas, el retraso en la apertura de algunas mesas, pero en términos generales no hubo hechos violentos que lamentar. Y bueno, los vecinos, una vez más, nos aportaron esa cantidad de votos. Nosotros tenemos que recordar que en la campaña ofrecimos 20.000 votos para este circuito, donde rompimos el récord con 21.400 votos, superando la participación histórica en unas elecciones parlamentarias. Yo creo que esto refleja las ansias de cambio, las ansias de fomentar lo que es los criterios democráticos a lo largo y ancho del Estado de Anzuategui. Ahora bien, ustedes como concejales, como personas también que legislan en función de lo que necesita la ciudad, tienen planteado solicitarle a los diputados electos del Estado de Anzuategui, una vez que sean juramentados en el mes de enero, algún mecanismo legislativo que los ayude, por ejemplo, en el aspecto presupuestario para el municipio urbanismo. Mira, por supuesto. Ahora teniendo una Asamblea Nacional a favor del progreso, obviamente tendremos que hacer muchas propuestas. Por ejemplo, la población de lecherías ha aumentado en un 30-20% aproximadamente y no se han modificado lo que son los dosados para el municipio como tal. Yo creo que ya la lechería se podría... ¿Debe revisarse ese aspecto? Por supuesto, debe revisarse. ¿Está en crítico el presupuesto que maneja la alcaldía, inclusive el mismo presupuesto que manejan ustedes los concejales en la Cámara Municipal? Pues por supuesto, muy crítico diría yo, porque nosotros no nos preocupamos... Pero por el tema concejal inflacionario que vive el país. Por supuesto, por el tema país, la grave situación inflacionaria que tiene el país, una de las más altas de Latinoamérica, o América me atrevería a decir yo, para nadie es un secreto, pues que la inflación no se escapa de los entes públicos, no llega nada más a los hogares, llega también a los entes públicos. Como un ejemplo que yo le ponía a la gente, una regma de papel a inicios de año costaba 300 mil bolívares, hoy en día está costando 4 mil bolívares. Entonces ahí tenemos más de 3 mil, 4 mil por ciento de aumento en cuanto al tema inflacionario y así los aumentos de sueldo. Los aumentos de sueldo decretados por el Ejecutivo Nacional, donde por ley deben mandar todos los recursos concernientes a este incremento de sueldo, pues no los mandaban al Ejecutivo y por ende la Cámara se ve afectada por esto porque nosotros tenemos que explicar a los vecinos que nosotros dependemos de un dosado mensual que nos envía el Ejecutivo Municipal. Por este y por muchos otros factores, obviamente se ha visto mermada lo que es el funcionamiento de la Cámara en cuanto a la parte presupuestaria porque no nos escapamos la realidad del país. ¿Estiman entonces que una de las primeras conversaciones con los diputados es precisamente a través de la Comisión Económica de la Asamblea que revise el presupuesto que va a los municipios? Por supuesto, hay que sincerarlos, así como también el número de concejales, ya la población de Urbaneja permite que tengamos nueve concejales, o sea se podría aumentar el número de diles también aquí en el municipio. ¿Y eso no sería un papel del Consejo Legislativo? Del Consejo Legislativo, pero si tenemos una Asamblea Nacional que nos apoya, obviamente el año que viene, sin ninguna duda, el Consejo Legislativo también se sumará al cambio nacional. Les recuerdo a los vecinos que el año que viene tenemos un proceso electoral que incluye las gobernaciones del país, así como todos los consejos legislativos. Los consejos legislativos. Y sin duda alguna el cambio va a ir a todas estas instituciones. Usted es miembro principal del partido de Un Nuevo Tiempo, que ocupó la escena nacional con los resultados del día domingo. Hay una ley de amnistía que ha presentado como propuesta los nuevos diputados, los diputados electos, pero que el presidente Maduro ha rechazado. Hoy insiste uno de ellos, el diputado Balú, diputado electo, que van a presentar en plenaria la ley de amnistía. Y eso pasa por la liberación, entre otros líderes, de su fundador, del partido de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. ¿Cómo ve este aspecto de la ley de amnistía? Mira, yo creo que este es un proyecto que se prometió en la campaña y yo creo que el presidente Maduro no ha dado la lectura adecuada a los resultados que hubo el domingo 6 de diciembre. ¿Cuál es, a su juicio, la lectura adecuada que debería tener el Ejecutivo entonces? En relación al caso, por ejemplo, el de la ley de amnistía. No, bueno, ellos tienen que asumir el fracaso de su gestión. Lamentándolo, mucha gente le dice, queremos cambio. No es que queremos una asamblea nueva, queremos un cambio de gobierno, queremos un cambio generalizado en el país. Así como pasa por cambiar también lo que son las políticas violentas, ese lenguaje incendiario que tiene el presidente de la República. Y eso pasa también por dar una muestra de alianzas con la paz y liberando a los presos políticos. Yo le recuerdo al presidente Maduro que tenemos una mayoría calificada y esta propuesta va a ser llevada, tiene que ser aprobada por el Ejecutivo, es cierto, pero yo creo que el pueblo una vez más le va a recordar que somos mayoría y que tiene que acatar el mandato de los venezolanos. En las conversaciones que uno sostiene desde el día domingo hasta hoy, por lo menos, uno percibe que el elector que votó por la mesa de la unidad, por la alternativa de la mesa de la unidad, manifiesta que está cansado del enfrentamiento, de vivir bajo una constante zozobra y violencia, amenaza. ¿Cree usted que ya ha obtenido una vez la mayoría calificada, el presidente Maduro no llegan a un consenso político? Que, a mi modo de ver, también hay una lectura allí de una gran cantidad de gente que votó para que cese la confrontación y por el contrario, se unifiquen, no que cada quien le ponga su actitud partidista, ideológica, sino por el contrario, avanzar en lo que reclama el país, un crecimiento. Es así. El cambio pasa también por llegar a un entendimiento por el país. ¿Ustedes reconocen el PSUV? Claro que lo tenemos que reconocer. ¿Reconocen los más de 5 millones y tantos que sacó el PSUV el día domingo? Por supuesto que lo tenemos que reconocer. En lo absoluto, son venezolanos. Son venezolanos que padecen la gran crisis que vive el país. Hay que tomarlos en cuenta y hay que sumarlos a este proyecto de progreso que lo que quiere es el bien para todos los venezolanos, indistintamente del color político que vistan, de la ideología política que tengan. Aquí ya es un tema país, es un tema futuro por nuestros hijos, por los hijos de ellos. Aquí nuestra propuesta es sumar para trabajar por el país y por el bien de todos los venezolanos, que al fin y al cabo para eso estamos. Como dirigentes políticos, nuestra misión y nuestra función es lograr una calidad de vida para todos los venezolanos. Finalmente, Andrés Diguetrich, quien es el presidente de la Cámara Municipal de Urbaneja. Año 2016, de nuevo se pinta electoral. Esto de alguna manera enreda el panorama económico cuando los analistas sostienen que deben enfocarse allí todas las miradas, políticos, empresarios, el funcionario público, para lograr la eficiencia. Pero siendo un año electoral, pues el panorama tiende a complicarse. Fíjate, hay que ser bien claros con esto. Este es el inicio de un cambio. Nosotros le hablamos bien claro al electorado que con ganar la Asamblea Nacional no va a dejar de haber escasez, no va a dejar de haber inflación. Esto pasa por un cambio estructural, tiene que haber un cambio en las políticas gubernamentales y por eso este es el inicio. No queremos tampoco crear falsas expectativas, que el día de enero ya van a conseguir los anaqueles full, ya van a conseguir los precios a mitad de precio, los productos. Y por eso yo creo que el año que viene va a ser un año electoral, pero muy difícil económicamente hablando, porque la inflación, hayamos ganado o no la Asamblea Nacional, va a ser mucho peor que la de este año. Para finalizar, lo que usted está manifestando, le he escuchado a varios políticos, incluso a un presidente Maduro, sostener que, bueno, ya ganaron, lo calificó, le ganaron los malos, ahora que se acaben las colas. ¿Ustedes prometieron acabar con las colas? En lo absoluto, en lo absoluto. Las colas dependen, es de las malas políticas gubernamentales que están aplicando ellos. Eso depende de la falta de producción nacional por todas las expropiaciones que hicieron ellos durante su gobierno y quebraron todas las empresas. Por eso es que hay escasez. No es que hay una guerra económica, no es que es el imperio que está contraatacando, no, nada de eso. Aquí ellos quebraron el sistema productivo nacional, la corrupción de la cúpula que se llevó miles y miles de millones de dólares a través de empresas fantasmas, a través de préstamos chinos que se perdieron, lo que es el Fonden. Inclusive, pare usted de contar el tema del narcotráfico que vive el país, ya casos evidentes como los sobrinos de la Primera Dama de la República y pare usted de contar todos los casos que hay por ahí. Por eso es que hay escasez, no por una guerra económica como dice el presidente de la República. Muchas gracias Andrés Dietrich, quien es el presidente de la Cámara Municipal de Lechería, por la información que nos ha suministrado a través de Teleret.tv. ¡Gracias!